...y de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, como la construcción que ya comenzamos de nuestro almacén DIV. También dignificaremos la estancia infantil ubicada en las instalaciones del DIV, un espacio que por más de 38 años ha visto crecer a miles de sanmiguelenses y que hoy demanda una importante mejora para seguir formando buenas y buenos ciudadanos. Esto será posible gracias al corazón de empresarios que creen que la mejor inversión es la educación y que sus donativos seguirán haciendo la vida con gran emoción a muchos más corazones. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y sabemos que aún hay muchos reyes por alcanzar. Puedes estar segura y seguro de que no hay otra cosa que nos motive más que vivir para servir y hacerlo siempre de corazón con la gente. Un corazón de verdad, en el fondo de corazón. Susy Chao B, DIV San Miguel de Allende. Las historias de vida que acabamos de presenciar son solo algunos ejemplos que ilustran la forma en la que venimos acompañando a las familias sanmiguelenses. Una imagen dice más que mil palabras y es lo que hoy nos llevamos en el corazón. Imágenes de verdad con gente de verdad. Como pudimos ver, muchas de estas acciones han sido posibles gracias al compromiso y esfuerzo de vida estatal para seguir construyendo familias con grandeza. Gracias a las modificaciones y las reformas que nuestras diputadas y diputados locales han aprobado, hoy contamos con un sistema de protección para niñas, niños y adolescentes más sólido y firme. El INAEVA llegó a nuestras comunidades para ayudar a la población, para concluir sus estudios en alfabetización primaria y secundaria y así ampliar los horizontes de nuestra gente. Subrayo estos logros porque no son solo de DIV, sino de muchas instituciones que participamos y que hacemos equipo, porque al final la suma de acciones, de esfuerzos, de buena voluntad y de sacrificio se ven reflejados. Hace algunos meses, San Miguel de Allende recibió el premio a la mejor ciudad de México y la segunda mejor ciudad del mundo, por todas sus tradiciones, por su belleza y por su calidad de vida. Hoy yo quiero hacer el reconocimiento a todos los sanmiguelenses por ser la mejor sociedad en México y nuestra solidaridad y participación dan un claro ejemplo de lo que somos. Cuenten conmigo siempre, no solo como presidenta del DIV, sino como una aliada y una amiga que seguirá abriendo su corazón. Estoy convencida de que todos juntos, día a día y poniendo cada quien de su parte, haremos posible la reconstrucción del tejido social que México tanto necesita. hagamos que trabajar de corazón con la gente no sea solo un eslogan, que sea una forma de vida. Y más que un informe de labores, llévense un informe de corazón, de corazón con la gente. No me queda más que decirles, muchas, pero muchísimas gracias por estar aquí. Más fuerte que se escuche este aplauso, porque este es el latín. Justo estos aplausos en nuestro corazón vibrante, entusiasta y comprometido, que seguirá trabajando de corazón con este ejemplo de mujer. Gracias, Susi Saudez, gracias, gracias, gracias. Vamos a latir muy fuerte, sin duda, esta noche. Vamos a ocupar nuestros lugares. Y esto muestra logros de compromisos, de confianza. Y por ello invitamos a que nos dirija unas palabras a Alfonso Borja Pimentel, director del DIC Estatal. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí, a título personal, y también lo digo a nombre de todos quienes integramos el equipo del DIC Estatal, estar el día de hoy aquí en San Miguel de Allende, para atestiguar este informe de corazón que nos comparte nuestra presidenta del DIC Municipal, Susi Chaubet. Y por supuesto, de manera muy especial, a nombre de mi presidenta del DIC Estatal, la licenciada Elena Ramírez Lozano, y también de nuestro gobernador, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, traigo para ello, con el permiso del alcalde, un gran abrazo y una felicitación, reconociendo el trabajo organizado durante este primer periodo, que ha sido sin duda profesional y de resultados. Para Susi, y porque yo soy solito, les voy a pedir a todas y a todos que me acompañen a reconocerle con un fuerte y merecido abrazo. Y bueno, sin lugar a dudas, me parece que estos momentos en los que con toda responsabilidad se informan sobre los logros y los avances que se han podido realizar, hay un gran elemento que es el de trabajo en equipo, y yo agradezco enormemente las menciones y los comentarios que se han hecho de estos programas en los que colaboramos juntos el DIC Estatal con el DIC Municipal. Pero más allá de esta colaboración, se da de manera natural y debo resaltarlo, porque hemos coincidido las personas, hablando de mi presidenta y Susi, hablando de mi persona y Adriana, y así hemos podido, creo yo, en cada una de las coordinaciones, en cada una de las áreas, cada quien irá encontrando las coincidencias entre las personas, que marca una enorme diferencia, dado que las instituciones al final del día se conforman por eso, por personas, por seres humanos sensibles, que estamos atentos, y unos más motivados que otros, pero que creo hoy hay que celebrar, que particularmente aquí en San Miguel de Allende, y lo digo con toda apertura en el reconocimiento que me sumo a dar, y se dio ya hace un momentito, hacia todos los integrantes de este DIC Municipal, desde quien hace la labor más pequeña hasta la más grande, creo yo, y sabemos que, dado que somos un sistema, todo es importantísimo, y si una pieza falta o disminuye su velocidad, todo el sistema se complica, y aquí en San Miguel de Allende habremos de resaltar que ha estado activo, corriendo, impulsando y trabajando de la mano de las familias del municipio. Si me lo permiten, también para todas y todos los integrantes de este gran equipo de Susi y Adriana, un fuerte aplauso, nuestro reconocimiento. Y bueno, también llega el momento de reconocer qué haríamos los DIC Municipales y el DIC Estatal si no contáramos con la confianza de las máximas autoridades, tanto del Estado como de cada uno de los municipios. Yo quiero agradecer enormemente al Presidente Municipal, a Luis Alberto Villarreal, porque, sin lugar a dudas, ha estado comprometido, y debo decirlo así porque tengo la fortuna de conocerlo ya hace varios años, y creo que no es sólo ahora que está en esta tarea nuevamente como alcalde, sino desde las diferentes trincheras donde se ha encontrado que está sensible y ha estado impulsando siempre la mejora hacia las familias de San Miguel de Allende, en otras ocasiones del Estado, por supuesto, y de diferentes regiones, y a título personal e institucional, también reconocer para él, para su ayuntamiento completo, por supuesto, y todos los integrantes de su administración, porque, sin lugar a dudas, los DIC Municipales y el DIC Estatal somos quienes más tocamos puertas, somos quienes más pedimos apoyo, somos quienes más estamos siempre impulsando la colaboración, y creo que en el municipio, en lo local, ahí en la comunidad, en la colonia, es en donde más se ve reflejado justo esa suma de esfuerzos, y agradecerles a todas y todos ellos, porque, sin lugar a dudas, quedan muchos más trabajos por hacer, y deseamos seguir contándonos por la colaboración, con más sucedidas del día de hoy, alcalde, nuestro reconocimiento para ti, para todo tu equipo de trabajo. Fuerte aplauso, estamos muy bien. Y bueno, no podemos dejar de mencionar que también que hay ambos quienes tenemos esta gran oportunidad de estar en los gobiernos estatal y municipal sin la participación activa de las familias, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, de los adultos mayores, de los hombres y mujeres, personas con discapacidad, y todas y todos quienes por alguna razón de la vida han tenido que tocar la puerta o se han tenido que acercar a las oficinas o a alguno de los integrantes de este gran equipo del sistema DIC municipal, y por consiguiente, trabajar en conjunto con alguna otra instancia. Ya lo mencionaba bien, Jesús hace un ratito, hay que reconocer también esta alianza que se hace con organizaciones de la sociedad civil, con otras instancias del gobierno estatal, incluso las municipales, y de ahí que este gran equipo se conforma de manera tan sólida que nos permite hoy afrontar los retos que nos presenta la vida y las condiciones actuales de un país que sin lugar a dudas tiene retos enormes al frente y el Estado de Guanajuato y Ismañuel de Allende no son la excepción, pero que sin lugar a dudas trabajando hombro a hombro es la manera en que vamos a salir adelante en beneficio de las familias y de toda la ciudadanía en general. En términos generales quiero compartirles que desde el DIF estatal recientemente se hizo también el primer informe de actividades del DIF estatal y de nuestra presidenta Adriana Ramírez y me voy a concretar a compartirles la gran visión que ha visualizado y que creo yo también hoy celebramos ha podido compartir con las presidentas de los 46 dicos municipales y San Miguel de Allende de manera muy enfática y particular ha estado siempre sumada no sólo en la presencia física sino en las tareas y en el día a día que se realiza por supuesto en cada uno de los programas y cada una de las acciones. Hemos referido algunos conceptos que abren una nueva era para los DIF municipales y para el DIF estatal. Guanajuato capital y Guanajuato de... bueno, aquí está bueno, aquí está a la presidenta de los DIF municipales de los DIF municipales como Samantha que ya les encuentra aquí de Geraldín que está en el DIF municipal de Jaral porque en cada uno de ellos creo yo ha habido esta coincidencia y estos conceptos que hoy impulsamos para comprender e instalar en la mente de todas y todos los guanajuatenses qué es la asistencia social y de qué manera tenemos que impulsar una nueva asistencia social y la hemos titulado 2.0 como en muchos otros aspectos hemos ido evolucionando cambiando y mejorando y les comparto algunos de los conceptos porque tenemos que trascender tenemos que ir al siguiente nivel y tenemos que pasar de mencionar a los menores y reconocerlos como niñas niños y adolescentes con derechos tenemos que ir del desarrollo infantil hacia un sistema de protección integral de niñas niños y adolescentes si viene aquí presente y muy bien también en el municipio de San Miguel de Yandeo operándose atentamente esta política pública tenemos que pasar de los valores hacia los buenos tratos y la crianza positiva en seguimiento a una gran labor que se ha ido haciendo cuando hablamos de los valores y hoy nos transformamos en una práctica tenemos que pasar de la escuela para padres hacia las habilidades y competencias parentales tenemos que pasar de los apoyos sociales hacia el fortalecimiento familiar profundo de la tercera edad hacia las personas adultas mayores con derechos de los programas como simples programas hacia la atención integral hacia las familias del Estado de la red familiar y comunitaria de los albergues hacia los centros de asistencia social de los asilos hacia las organizaciones de la sociedad civil de los discapacitados hacia el reconocimiento a las personas con capacidades diferentes y con derechos y por supuesto a instalar en nuestras mentes nuevas formas de acoger a las niñas niños y adolescentes sin cuidados parentales como lo es el acogimiento familiar de esta manera son conceptos que habrán de ir escuchando cada vez más reiteradamente en el trabajo que estaremos realizando y seguro estoy que en cada uno de los municipales particularmente aquí en San Miguel de Allende encontramos eco para que esto vaya convirtiendo a Guanajuato en esta punta de lanza también en lo que se refiere a la asistencia social que es una de las tareas principales que nos ocupa tanto al DIF estatal como al DIF municipal reitero mi reconocimiento para Susi Chauvet nuestra presidenta del DIF municipal San Miguel de Allende muchas felicidades y lo hagan a casa gracias muchas gracias al director del DIF estatal Alfonso Borja Pimentel y lanzo un compromiso muy interesante que sin duda va a seguir marcando a San Miguel de Allende comprometido con niñas niños adolescentes adultos mayores con sus derechos a través de las políticas públicas escuchemos entonces el mensaje de nuestro presidente municipal Luis Alberto Villarreal García muy buenas tardes a todas a todos saludo con muchísimo cariño y con gratitud a nuestra presidenta del DIF municipal gracias Susi por tu trabajo por tu entrega por tu compromiso por tus ánimos y también por tus capacidades porque no basta solamente echarle ganas o tener un corazón muy grande que nos queda clarísimo a todos no solamente aquí sino en el municipio que lo tienes sino que también hace falta que ese amor que ese cariño que esas ganas se pongan al servicio de la técnica y de la capacidad para dar resultados y aquí lo que hoy hemos visto son resultados resultados y más resultados gracias por invitarnos a tu primer informe y muchas felicidades poncho Borja lo conozco desde dijo hace algunos años y ya son muchos años y hemos estado en muchas trincheras y siempre coincidiendo y siempre haciendo equipo nosotros aquí en San Miguel Gallende tenemos una frase que dice todos juntos y cuando trabajamos en equipo y todos juntos hacemos de lo imposible lo posible muchas gracias querido director del DIF Estatal por estar aquí y un abrazo desde el corazón de México y desde nuestro corazón a nuestra querida Presidenta Estatal Adriana Ramírez de todo corazón gracias por estar aquí a nuestro ayuntamiento gracias siempre por su confianza al DIF municipal a la administración pública pero sobre todo por el compromiso de que transformemos las vidas de las personas en San Miguel de Allende a la síndico municipal y a cada una y cada uno de nuestros miembros del ayuntamiento plural de San Miguel y de la gente muchísimas pero muchísimas gracias gracias a las invitadas locales a Lore Alfaro a la invitada siempre de San Miguel de Allende y sobre todo a nuestra Dibucati a Soto que la verdad ha metido muchos goles ahora en el Congreso local en favor de las familias gracias siempre contamos contigo y tú cuenta con nosotros Cato a nuestras distinguidas presidentas de los sistemas DIF municipales a nuestra presidenta de Jaral del Progreso bienvenida Geralín un saludo a nuestro presidente y al ayuntamiento y al pueblo de Jaral la próxima vez a ver si nos traen unos rollos de guayaba y a mi querida Samantha un abrazo muy fuerte para ti para toda tu familia y para todos los guanajuatenses bienvenidas las dos a nuestro patronato aquí presente gracias por tanto y gracias por todo gracias siempre por estar desde la sociedad civil involucrándose en tantas y tantas causas tan importantes para el buen desarrollo de San Miguel y ahí Susy decía que en las revistas nos han reconocido como la mejor ciudad de México y de América y la segunda mejor ciudad del mundo y ese no es un reconocimiento para un gobierno ese es un reconocimiento para la gente de San Miguel que todos los días desde hace 471 años hemos trabajado abrazo partido trabajando en equipo para construir este gran municipio del que nos sentimos muy orgullosos estos son los premios que más allá de lo que diga la revista uno tiene que tener en el corazón en la claridad de lo que hemos hecho y en el orgullo de lo que juntos hemos logrado y gracias a la sociedad civil y gracias a este patronato hay buenos resultados el día de hoy aquí en el DIM municipal de San Miguel de Allende gracias al patronato hay quienes aseguran que el amor no existe y yo creo igual que ellos yo creo que el amor no existe yo lo que creo es que lo que existen son los actos de amor hacer cosas para el bien del prójimo amar de verdad comprometerte de verdad hacer con el corazón de verdad cosas que les sirvan y que les sean útiles a los demás actos de amor que nos permitan construirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos un mejor país un mejor estado un mejor municipio un mejor mundo para ellos para que entonces los adultos podamos voltearnos a ver con la mirada al frente y con la frente en alto del deber cumplido y eso es lo que desde el 10 de octubre del 2018 este gobierno este gobierno y el día municipal hemos estado intentando todos los días en la medida de nuestras capacidades pero siempre en el exceso de nuestro cariño compromiso y amor por San Miguel de Allende hacer y hemos tenido y somos una ciudad muy bendecida porque hay muchísima pero muchísima gente que participa y que hace posible y que llega y llena aquellos espacios en donde el gobierno a veces no puede llegar pero aquí en San Miguel siempre hay un ciudadano una organización dispuestos dispuestos a participar dispuestos a dar dispuestos a hacer algo para que las cosas se mejoren para que nuestro entorno sea un entorno mejor yo quiero felicitar al DIP municipal y desde luego a su extraordinaria directora Adriana Elisa Raras y a todo su equipo a todos a todos los que aquí están y a todos esos héroes anónimos que a veces nadie le reconoce por su nombre pero que si no pusieran ese eslabón si no pusieran ese granito de arena sería incapaz de que pudiéramos ladrillo por ladrillo corazón por corazón construir este gran San Miguel y estos resultados de corazones de verdad que hoy aquí se presentan porque el DIP trabaja por las mejores y más nobles causas trabaja en primer término por la niñez por el presente que nos han prestado y por el futuro que les tenemos que construir y trabajamos en el DIP a través de la educación y voy a hacer un anuncio en el video que nos enseñaba la pantalla se señalaba que íbamos a darle una remozada al CADI a la guardería del DIP municipal y la verdad es que ni va a ser manita de gato ni va a ser una remozada la vamos a construir de cero a cien en el mismo lugar a partir de las próximas semanas con una inversión de diecisiete millones de pesos dos millones públicos quince millones de la sociedad tan nivelesco con convertida con el futuro y vamos a tener querido Poncho el mejor CADI de México te lo aseguro para seguir siendo la grandeza de México le preguntaba yo a Poncho que hace cuánto que no se construye un CADI y me decía Poncho pues que se está construyendo una primera etapa en San José y Turbide y que de ahí para atrás pues no hay más pues aquí en San Miguel nos arremangamos las manos se puso a trabajar nuestra presidenta se puso a trabajar el patronato se pusieron a trabajar las mamás nos pusimos todos a trabajar y hemos alcanzado la cifra para poder en los próximos días llevar a cabo la licitación pública y construir un CADI con toda la dignidad y con toda la belleza que la gente se merece porque yo soy de la idea que lo público tiene que ser mucho mejor que lo privado que lo público no puede ser nada más ahí para quedar bien para el anuncio sino que tengamos las mejores instalaciones para nuestra gente para aquella gente que no tiene la posibilidad de estar incorporada a ningún sistema de seguridad social pero que también tiene alma que también tiene nombre que también tiene corazón que tiene domicilio y que tiene en cada su esperanza en que a sus hijos les vaya mejor desde la guardería hasta el preescolar y lo vamos a cumplir porque ese fue un reto que Susi se puso y le tomamos la palabra y lo vamos a lograr presidenta yo le instruía a nuestro titular del SIPINA que es este sistema para el apoyo a la niñez que es imperativo que junto con el ayuntamiento nos comprometamos a tener los protocolos para poder proteger a los niños que están en la calle hay quienes dicen oiga es que se ven muy feos los niños pidiendo limosna yo cuando escucho eso me da rabia me da coraje porque no es que se vean bien o mal es que se trata del peor de los delitos que puede haber porque se trata de explotación de menores porque yo no me puedo imaginar que a mi hija la estuvieran explotando en la calle y no vamos en este gobierno a tolerar la explotación infantil en las calles y vamos a ponernos el reto delante de la sociedad sanmiguelense de generar este protocolo para poder sustraernos de sus familias y darles la tutela y la protección que los niños y las niñas se merecen aquí aquí no aquí no lo vamos a permitir y los atienden en la casa esperanza y los atienden en ocho distintos centros de atención a los infantes en comunidades rurales pero también el DIF hace muchísimo por la salud y yo quiero en primer término porque nobleza obliga y amor con amor se paga y la gratitud es la memoria del corazón agradecer a el doctor Maxwell que hoy no está aquí con nosotros porque no está en el municipio pero que tiene no solamente en esta administración sino por décadas trabajando en favor de la sociedad y en favor de la salud de los sanmiguelenses muchas gracias al doctor Maxwell y un abrazo desde aquí a nuestro director de nuestro extraordinario hospital general un hospital público de primera que ya lo quisieran los privados en San Miguel extraordinariamente bien dirigido por el doctor Hidargas aquí presente muchas pero muchas gracias y a muchas asociaciones y organizaciones de San Miguel de Guanajuato de México del exterior como Kid First o como estos médicos que se organizan de Texas y que atendieron hace algunos meses más de 500 tratamientos más de 500 temas de podología a Kid First que nos hizo cambiar de la vida a tantos niños a través de cirugías nuestro agradecimiento y nuestra gratitud pero también el BIF lleva a cabo una tarea donde todavía tanto el gobierno de la república como el gobierno del estado tienen una asignatura pendiente y que tiene que ver con estas enfermedades crónico degenerativas que obligan y condenan a tantas personas y a tantas familias a realizarse un hemodiálisis y un hemodiálisis que no te lo cubre o no te lo cubría en paz descanse el seguro popular y que no creo que en el nuevo mecanismo vaya a cubrirse y que sin embargo el BIF si tiene la voluntad y tiene el compromiso con más de 180 personas de darles permanentemente un apoyo para que puedan llevar a cabo este tratamiento para que no tengan que empeñar el chivo o el borrero para que no tengan que ir a la caja popular a pedir un crédito para poder resolver un asunto de salud pública y eso lo hace el BIF y lo hace con otras instituciones y lo hace con la sociedad civil y también da terapias rehabilitaciones atención a discapacitados creamos el primer con la inclusión para la inclusión porque hay quienes piensan que las personas con discapacidad tienen una discapacidad y yo pienso que la discapacidad la tenemos la sociedad que a veces no tenemos la capacidad de podernos dar a los demás y de poder ver a esa persona que por alguna razón natural o por algún accidente tiene una capacidad distinta de poderle incorporar y de poderla incluir y de poder lastimar y dejar de como se hacía en el siglo prácticamente encerrarlas en un cuarto para que nadie viera ese castigo maldito y estamos abriéndole los ojos a la sociedad y estamos trabajando con ellos y estamos sobre todo trabajando en la cura de esa discapacidad social que tenemos como social adultos mayores con nuestra querida juventud acumulada que tanto y tanto nos ha dado que tanto nos ha enseñado que tal es el ejemplo que tenemos muchas veces que seguir y tanta gratitud que les tenemos que dar y yo quiero decirle a mis amigas y a mis amigos de la juventud acumulada que nuestra diputada presentó una iniciativa para que exista el deber de la manutención de parte de los hijos hacia sus padres cuando tengan la edad de adulto mayor esto se llama gratitud amor con amor se paga felicidades catia tenemos un centro gerontológico y yo quiero desde aquí agradecer a quienes planearon conspiraron e iniciaron este gran centro gerontológico en palmita del andén a la expresidenta del big estatal a la señora mario carreño que siempre estuvo muy involucrada en este proyecto y por supuesto a la expresidenta del big municipal a emilia vega que hizo equipo con mario y que empezaron la construcción de este centro gerontológico que es uno de los mejores equipados y más bonitos del estado de la república y que después llevó Adriana y Susy y lograron inaugurarlo lo estuvimos inaugurando con un torneo de cachibol y la verdad es que es extraordinario cuando hay trabajo en equipo y cuando hay seguimiento y yo aquí quiero hacer una pequeña pausa para también agradecerle no solamente a este patronato sino a todos los patronatos que han trabajado en el BIF de San Miguel desde su fundación y a todas las presidentas y al presidente del BIF municipal que han estado antes que sus porque todos porque todas en la medida de sus capacidades de sus circunstancias pusieron un ladillo para construir esta extraordinaria institución que pasó de ser el capricho de una primera dama a constituirse en una verdadera dirección para el desarrollo integral de la familia y para la atención de las personas más vulnerables de nuestro municipio de nuestro estado y de nuestro país y trabajamos también en el BIF con las mujeres con proyectos productivos con becas para que continúen estudiando las madres solteras los adultos mayores y se trabaja una serie de acciones casi doscientas vidas y familias cambiadas a través de las distintas acciones de vivienda y en alguna ocasión yo le pregunté a una señora en una comunidad que cómo se sentía de recibir su casa que si estaba emocionada y me dijo que estaba muy emocionada y le dije y usted esto era lo que quería y me dijo si esto era lo que yo quería pero pensé que nunca lo iba a tener que a mí no me iba a tocar que a mí me había tocado nacer así vivir así y quedarme así y ahora cómo se siente y me dijo me siento como una emperatriz entro a la casa veo que tengo luz veo que tengo agua veo que tengo todo lo que hoy tengo y me siento como una emperatriz y esas son las historias de verdad que se hacen desde el LID con un corazón de verdad y eso es lo que todos los al LID municipal lo que todos los días al gobierno municipal al ayuntamiento municipal nos obliga nos entusiasma nos motiva para seguir caminando de corazón con la gente ya no lo dijo nuestra presidenta es mucho más allá que un esloj es una forma de vida es un compromiso significa trabajar por amor a San Miguel para construir a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestras familias un mejor mundo de corazón con la gente significa significa alcanzar con los nuestros sus afanes más cotidianos y eso es lo que todos los días hace el LID municipal y yo hoy vengo a decirle a este equipo de trabajo que me siento en cabeza Susy y Adriana que me siento como presidente municipal muy afortunado pero sobre todo muy orgulloso de su trabajo y a los sanmiguelenses que vamos a meterle el acelerador a fondo el corazón palpitante el corazón que tiene ganas de servir los próximos 23 meses que le quedan a este ayuntamiento para seguir transformando todos juntos a este nuestro San Miguel de la gente con el LID hoy y siempre construimos San Miguel de la gente muchísimas pero muchas gracias y muchísimas pero muchísimas felicidades gracias muchas gracias al presidente municipal Salvejo Villarreal García por liderar justo estos actos de amor de los que nos habló con el ejemplo estamos todos juntos construyendo este nuevo San Miguel de la gente felicidades para todos nosotros por este latir poseer el corazón de San Miguel de Allende gracias